Hola, amigos, amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Esto es de todo un poco con Bituco, yo soy Bituco, y bueno... Más películas, más películas, venga. El castigador zona de guerra, Punisher Warsong. Bueno, esta película, como dije al final de mi vídeo anterior, pues es una película reboot. Si podemos decir que no es un reboot, ¿no? Una película totalmente independiente a la otra. ¿De qué va esta película? Pues esta película... Vamos a ver, ¿cómo os lo explico yo? Bueno, esta película no va sobre los orígenes del castigador. Es decir, es un reboot, pero digamos que los orígenes se te cuentan por encima, ¿no? Aquí ya sí los orígenes son los que son, y es el que está. Es una película mucho más fiel a los cómics, sobre todo del sello Marvel Knights, ¿no? El castigador. Aquí ya no es un castigador más humano, más melancólico, más políticamente correcto, como en la película de Thomas Jane, sino que es un castigador más cercano a los cómics, más violento, más sanguinario, más como una máquina, ¿no? No siente empatía o apatía. Pero tiene su lado humano también, su rollito allí, tal. La película fue salida directamente a DVD, tanto en Estados Unidos como tal. Cuando dijeron, yo había anunciado en internet cuando pusieron la película. Y qué sorpresa me llevé cuando fui al cine el día del estreno, y me doy cuenta de que no aparece la película en el cine. Sí, van a estrenar la película, pero... ¡Hostia puta! No están en el cine. A lo mejor ya la han quitado o no la han estrenado todavía. Total, que pasan las semanas, van pasando las semanas y sigo sin verla en el cine. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Qué cosa más rara, ¿no? Hasta que un día en casa, cogí y puse el de Wikipedia y dije... ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. Es que la película es directa para DVD. O sea, no gustó mucho a los productores de Hollywood y es directa a DVD. Si la película anterior ya era un poco mala, ya tuvo bastante críticas negativas, esta es peor. O sea, a esta le han metido una somanta hostias que no veas. Es más, la película costó 35 millones de dólares, si no me equivoco, más que la anterior. El anterior costó... Lo tenéis en mi vídeo, pero os lo digo ahora. Si mi ordenador funciona... 33. Esta costó... El anterior costó 33 millones y esta ha costado 34. O sea, un millón más. Más o menos un millón más. O sea... Casi nada. Básicamente... No, dos millones más. 35 millones. Dos millones más. Y bueno, y recaudo... O sea, que fíjate, fíjate... O sea, fíjate la puta mierda, eh. Fíjate. Que esta película ha costado 35 millones de dólares. Y ha recaudado... 10 millones. O sea, ha recaudado 10 millones en DVD o en marketing o en lo que sea. O sea, 10 putos millones de dólares. Para el 35 que costó. O sea, un auténtico fracaso. Un auténtico fracaso comercial. O sea, comercial. Pero malísima la película. Malísima. La película la tienen considerada... Como bastante mala. La película, como curiosidad, está dirigida por Lexi Alexander. Una mujer. Una mujer. Pero es que esta tía es artista marcial. O sea, esta tía hace artes marciales. O sea, de hecho hace kickboxing y karate. También, de hecho, hizo de la princesa Kitana en Mortal Kombat Live Tour. O sea... Madre mía. Como para medirse con esta tía, ¿no? También es actriz por ahí y tal. O sea... Madre mía. Una tía que es como un tío. O sea, como llamamos aquí en España, una auténtica marimacho. Una auténtica marimacho. Una tía guerrera. Artista marcial. Que se nos mete a directora. Y bueno... Se ve que esta tía en su puta vida ha jugado con muñecas. Esta tía tiene toda la pinta de que en su puta vida ha jugado con Barbies. Bueno. Que dentro, más que nada dentro tiene un tío, ¿no? Pero bueno. Es una curiosidad que os cuento para que sepáis quién es la directora. Es una curiosidad. Pero bueno. La película. La película está producida por Lionsgate. La productora Lionsgate. También por SGF Entertainment. Y bueno. Valhalla Motion Pictures. Por decir algunos... Pictures, ¿no? Aquí se aparecen personajes de los cómics. Aquí sí. Aquí sí. Y aquí... Este personaje se asemeja mucho más... Al personaje de... Digamos... Creado en los 70. Por Jerry Conway. Ross Andrew. Y posteriormente... John Romita Padre, ¿no? Y bueno. ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son... Rey Stevenson. En el papel de castigador. Tengo que decir una cosa a favor de Rey Stevenson. Y es que se parece mucho más al castigador. Es... Si el otro tenía un... 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 Un físico... Más plano. Más delgadito. Este ya es mucho más cachas. Mucho, mucho más mazado, ¿no? Como decimos aquí en España. Más mazado. Más cachas. Más... Más ancho, ¿no? Más musculoso. Ehm... También aparecen... Dominique West. Haciendo de malo. Del personaje Billy Russotti. Alias... Jigsaw. O Puzzle. Un personaje que sí aparece en los cómics. En... Sobre todo en la etapa de... Ehm... En la etapa de... 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 Marvel Knights. No, los cómics de Marvel Knights. Bueno, también aparece Colin Salmon. Colin Salmon es el que hace de... Aparece en la primera película de Resident Evil. Y ha hecho un montón de películas. Actualmente Colin Salmon. Hace de padrastro de Oliver Queen. En la serie Arrow. De Green Arrow. Luego también aparece pues... Julie Benn. Que también ha salido en más... En más... Películas. Ehm... Y aparece el personaje de Microchip. O Microchip. Interpretado por Wayne Knight. Microchip. Es el ingeniero que prepara las armas... De... 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 Castigador. Para que os hagáis una idea. Microchip es como... Lucius... Lucius Fox. En Batman Begins. Batman Begins. Lucius Fox. Es el que le hace el traje a Bruce Wayne. Las armas. Los gadgets. ¿No? Pues este más o menos es como... 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 Lucius Fox. ¿No? Hace el mismo papel. En la misma historia. También como curiosidad. Aparece el artista marcial. Y actor afroamericano. PJ. O TJ. Storm. Ehm... Lo conoceréis por la película Black Cobra. Una película malísima. Malísima. Ya la criticaré. Pero es malísima. Y bueno. También aparece como curiosidad. Ehm... El actor... Romano Orzani. Romano Orzani. Le conoceréis. Si habéis visto... La... 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 Fan Movie. O las webseries de... Assassin's Creed Lineage. Es el que hace... Es el que hace... De Giovanni Auditore. Que es... Ehm... Romano Orzani. Que es el que hace de... Ezio Auditore. En los cortometrajes. O fan movies. O webseries. Como la queráis llamar. De Assassin's Creed. Assassin's Creed. Lineas. Aquí hace... De... 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 Que bueno... Que al principio lo ve como un cuerpo. Como un cadáver. Pero luego descubre que... Eh... Donatelli fue... Ehm... Uno de los malos, ¿no? De los que trabajaban para... Para Dixxau. Para Puzle. Y bueno... Todo esto os lo cuento como curiosidad. Para que sepáis quiénes son los protagonistas. Los actores. Y bueno... Y bueno... Y tengáis una idea de... De qué va la historia, ¿no? La película, ¿qué me ha parecido? La película me parece muy directa a DVD. Se nota mucho. Ahí no os voy a contar... Eh... O sea... Que no. ¿Qué más os puedo decir de la película? Eh... En la película... Eh... Tengo que deciros que... Romano... Eh... Bueno... Este... Perdón... Ray Stevenson... Eh... Lo clava. Como castigador... Lo clava mucho mejor... Que... 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 Thomas Jane. Eh... Lo hace mejor. La historia es más cercana. El personaje que hace Colin Salmon... Es el que hacía... Eh... Luis... Eh... Goseph Jr. Actor afroamericano... Luis Joseph Jr. En la película... De... 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 Del castigador... De Dolph Lundgren, ¿no? Lo que pasa aquí es con otro actor distinto. Luego también... Eh... Bueno... Eh... Tiene que proteger también... Eh... Hay una trama secundaria en la que tiene que proteger... A una mujer y a su hija, ¿no? Las escenas en las que tiene que proteger a su mujer y a su hija... Son bastante... Eh... Eh... Apacibles. Muy tranquilas. Eh... Es... Muy bonito ver a Frank Castle... Como se... Se relaciona con... Con la niña pequeña, ¿no? Teniendo en cuenta que tuvo un hijo también pequeño, ¿no? Ni fue padre de hijo, ¿no? Y... Bueno... Eh... No tiene momentos tan dramáticos como la primera... La de Thomas Jane. Pero está... Bastante bien. Eh... La película... Eh... Si quitamos esos... Esas partes, esas zonas... Generalmente no me gustó mucho. Me parece... El maquillaje es muy malo. Eh... La fotografía sí es demasiado oscura... Muy oscura, más que la de la película. Pero bueno... Las escenas de acción están bien hechas. Están bien llevadas a cabo. Las interpretaciones no me convencieron mucho. La... La... Dominique West como puzzle me pareció ridículo. Me pareció un personaje ridículo. Intenta imitar a Joker... De Batman... Pero... Es más ridículo. El... Maquillaje que le ponen no da miedo. Es un maquillaje muy típico de las películas de los 80. No hay efectos especiales o por computadora... O efectos especiales o visuales... Que estén muy allá, ¿no? Muy... Muy... Muy bien hechos, ¿no? Que... Que... Que te... Te impacten y digan... ¡Hostias! Me ha impactado, ¿no? No, no, no. O que te... Se te queden en la retina, ¿no? No... No creo... No... No... No sé. Es una película que está bien. Para pasar el dato está bien, pero... No sé... Se acerca mucho más al personaje de Castigador... De los cómics, pero... No sé. Es que el montaje... El maquillaje... Los efectos especiales... Las interpretaciones... Me parecen malas. No me parecen tan memorables como en la primera película... De Thomas Jane. A mí personalmente me gusta más la primera película... La de Thomas Jane 2004... Que esta película. Es a mi venta. No tiene tanto gore como una película es láser. O como las de Quentin Tarantino... Pero es sangrienta. Es muy adulta. Y bueno... Escenas están bien hechas. Pero al generar la película... No sé. No me convence demasiado. No me convence demasiado. El villano... Es un villano ridículo. Es lo peor de la película. Lo peor de la película. Cada vez que aparece... Es ridículo. Es un tío que está obsesionado... Con el físico... Con la belleza... No puedes tocar el pelo. No le puedes tocar el pelo. Ni le puedes acariciar. Ni nada. Al principio de la película... Hay una escena cuando aparece él... Sale de un coche... Esto rollo Rolls Royce... Y aparece con una chica rubia... Y va a la chica... La acaricia el pelo cariñosamente... O la acaricia la cara... El tío la pega y le dice... Si la vuelve a tocar el pelo... La mata. O sea... Es un tío súper obsesionado... Con su físico, ¿no? No sé si a nivel... De American Psycho... De el malo de American Psycho... El Christian Dale... No sé si a ese nivel... Pero sí... Me obsesionado, ¿no? De hecho cuando le desfiguran la cara... El tío se venga... Se vuelve tan furioso... Que decide vengarse de castigador... Solo por eso... Porque le ha desfigurado... O sea... Sí... Me parece unos motivos ridículos... Joker... Al menos el Joker... Tenía unos motivos más... Menos superficiales, ¿no? Unos motivos para... Para... Crear una anarquía en el mundo, ¿no? Pero este no tiene objetivos... Simplemente el típico mafioso... Que es el malo y punto... Es malo porque es malo y punto... No tiene motivaciones ambiciosas en la vida... Ni nada... Un tío que le importa el dinero... Es un sicario... Es un mafioso... Y punto... Y ya no hay más... O sea... No esperes ver al Joker... No... O un remedio del Joker... Marbe... No... No... Su tío con una cara desfigurada... Que... O sea... Tampoco tiene más... Pero es un villano de vehículo... Un villano de vehículo... Y su hermano... Interpretado por... Por... Ehm... Joder... ¿Dónde estoy? Ehm... Su hermano... Interpretado por... Doug... Hutchinson... Ehm... Como James Rusotti... O... Looney... Pfff... Ehm... Ehm... Joder... Ehm... Hace de... Sí... Hace de... De... De loco... Todo lo que tú quieras... Pero... No me convence... Que son dos villanos... De verdad... Ridículos... Muy ridículos... Y... Y bueno... Nada... El personaje de Castigador... El tío lo gorda... Ray Stevenson lo gorda... Lo hace muy bien... Y bueno... Ehm... Es una película... Entretenida... Pero que a momentos... Se desvía mucho... De lo que es una película de acción... Y... Parece incluso ridícula a veces... Así que bueno... Esa ha sido mi crítica a la película... El Castigador... Zona de Guerra... Espero que os haya gustado... Que os haya servido de algo... Y bueno... Ehm... Esto ha sido todo por hoy... Desconecto... Gracias... Que os vaya bien... Y adiós...